Pues muchísimas gracias por continuar con nosotros amigos en zona de juego. Ya vamos por este segundo bloque donde vamos a comentar ya todo lo sucedido el fin de semana con los Esmeraldas de León y Mauro Bocelli, el argentino que llega a su gol número 100. Y precisamente para esto tenemos en la línea telefónica nuestro amigo Luis Castañeda de Dale León, quienes por cierto, Luis, felicitaciones, hicieron un muy buen video de recopilación de los goles. Tabo, amigos de Zona Franca, buena tarde para todos. Así es, fue mucha talacha la que hicimos ahí en Dale León para recopilar en orden cronológico estos 99 goles que el Matador había anotado justamente hasta el arranque de la semana pasada. Ya el día sábado pudimos por fin ver el gol número 100 entonces del Matador con la playera de León. Llega ya a tres cifras, a tres dígitos su cuota goleadora. Y sin duda alguna buena actuación la de la fiesta este fin de semana, ¿no Tabo? Oye, precisamente ahorita que estamos viendo en pantalla y antes de entrar en materia futbolística de lleno, ¿qué te pareció lo de los japoneses? Poniendo ahí el ejemplo, de hecho fue creo más nota eso, que el resultado del partido, lo del comportamiento de los japoneses, ¿qué te pareció Luis? Que no es un tema que deba extrañarnos, Tabo, porque justamente la comunidad japonesa ya se ha distinguido a lo largo de múltiples eventos deportivos por justamente la realización de actos como este, de la civilidad, del orden. Y este fin de semana los japoneses que se dieron una vuelta por el Estadio León reportan medios locales algo así como mil japoneses para ver entonces la participación de Keizuke Honda, este refuerzo que llegó a los fusos de Pachuca, que no pudo hacer mucho el fin de semana, pero que sin duda alguna es una buena noticia para la comunidad japonesa que visitó el Estadio León y que fiel justamente entonces a esta educación que se tiene allá en tierras orientales, pues bueno, nos sorprende mucho me parece a los aficionados mexicanos porque no estamos acostumbrados nosotros a hacerlo, ¿no Tabo? Así es, para la gente que no supo por ahí, lo que pasa es que los japoneses termina el partido y empiezan a recoger la basura y no nada más la basura de ellos, sino la basura en general, que aparte ya nosotros convivimos mucho también con el pueblo aquí japonés por todas las empresas que hay y hay muchos japoneses que son aficionados a León, ¿no Luis? Por ahí los has visto con las playeras y todo. Sí, el tema del corredor industrial, de todos los empleos que se están generando en esta zona con las empresas automotrices, pues bueno, también han venido a traer un nuevo atractivo para el conjunto de León en el caso del fútbol, en su momento con los bravos de León también hubo japoneses que tuvieron participación y a destacar entonces esta obra que hicieron los japoneses el fin de semana recogiendo la basura, ojalá que los aficionados de todos los deportes, los ciudadanos de todos los extractos sociales, todos los que estamos involucrados en el día a día y nuestro día a día, ojalá que aprendamos un poquito de estos ejemplos y pues podamos llevar la fiesta en paz, no estamos si tiramos algo, pues es muy sencillo como recogerlo y tirarlo en la basura. Así es Luis. Oye, pues entrando ya de lleno en materia de lo futbolístico, el debut en casa del Chavo Díaz, no sé, yo tuiteaba ahí el fin de semana, no sé tú qué piensas Luis, me pareció como un déjà vu de cuando llegó Javier Torrente, no más que en aquella ocasión golearon al Atlas y el primer comentario fue estoy muy contento, me acuerdo mucho en la rueda de prensa y ahora también algo similar, pero bueno, dejando las comparaciones a un lado, ¿qué te parece este debut en casa del Chavo Díaz? Pues tienes toda la razón, Tabo, cuando llegan entonces los debuts en casa todo es felicidad, todos son buenas decisiones, vivimos en un mundo de caramelo y así se plantó el partido, treinta minutos y León le pegaba tres goles por cero a los tuzos de Pachuca, un equipo que históricamente se le complicaba durante la temporada regular, al menos del ascenso para acá, y entonces fue con autoridad como la tranquilidad llegaba justamente al banquillo del Chavo Díaz, que bien lo dices, ojo Tabo, seis meses habían pasado desde que León había ganado la última vez en casa, el triunfo de este fin de semana no se debe menospreciar, me parece entonces que la victoria frente a los tuzos de Pachuca sienta un buen precedente y rompe una racha interesante, primero de las victorias que no se habían conseguido en casa, el estadio de León no pesaba, y luego vuelve a haber esta comunión gracias al fútbol ofensivo que mostró, me parece, León durante la primera mitad, se quedan los tres puntos en casa, a pesar de algunos errores muy puntuales en la portería, me parece Tabo, qué triste que tengamos que volver a hablar de ellos. Oye, de veras, y aparte el Chavo Díaz ya le dio todo el respaldo a William Yarbrough, yo sigo insistiendo en el mismo tema, el mensaje para Felipe Rodríguez, entonces, ¿cuál es? Si el portero comete dos errores seguidos y se le sigue dando la confianza a William, pues ¿cuál es el mensaje? O sea, esa fuerza con William, digo, todos sabemos que es un arquero de calidad, pero eso, que tengas un portero de buenas hechuras, y con talento no quiere decir que siempre vaya a estar en un buen momento, y a mí me parece que William, con los dos errores que ha tenido y que se han visto reflejados en el marcador, me parece que no está pasando por su mejor momento, ¿no? Sí, desconcentraciones de William muy puntuales, errores muy puntuales, no es que sea un mal portero, simplemente hay desatenciones que se están traduciendo en goles, y es aquí donde viene la preocupación. El Chavo Díaz, me parece, mantiene su discurso y así tendría que hacerlo, porque en este momento banquera William sería seguramente terminar con el autoestima del arquero hidrocálido. Felipe Rodríguez, estoy seguro que a mitad de semana tendrá una oportunidad en la Copa MX para entonces lucir, y ahora sí ponerle las cosas más complicadas al Chavo Díaz, que de momento lo ha dicho, tiene el respaldo total a William Yarbrough, y ojalá entonces que en el terreno de juego William le responda, porque van dos partidos consecutivos con errores muy puntuales de William Yarbrough en la portería, que repito, han terminado en goles, y es aquí donde viene la duda de la afición. Así es que, que bueno, y para gente de talento, ahorita que señalabas, pues Bocelli, regresando un poquito al tema de los 100 goles, Mauro, que de hecho estamos viéndolos precisamente aquí, las anotaciones en pantalla, ya finalmente pues cierra ese ciclo de, para convertirse ya en una leyenda, digo, ya era una leyenda del Club León, ahora es el extranjero con más goles en la historia del equipo, el segundo mejor anotador, buscando ahí la, pues la marca del Dumbo López, y bueno, llegaste a este centenario de goles, y pues Luis, ¿cuál es el que más te ha gustado, el que más te acuerdes de los goles de Bocelli? Hay muchos, digo, ahora que hicimos esta recapitulación de los 99, ya 100 goles que tiene Mauro Bocelli, ahí encontrarán el video en daleleón.mx, pues bueno, Mauro Bocelli, de arranque en este torneo, me parece, tiene que priorizar las cosas, se le ha hecho mucha fiesta al tema del récord histórico, se ha llegado ya a la cifra de los 100 goles, está todavía lejos para llegar a los 137 del Dumbo López, pero sí me parece que Mauro, en los torneos de apertura, hace muy buen papel, él por lo general anota muchos goles, y en este momento, hoy por hoy, es el líder de goleo de la apertura 2017, ojalá que Mauro Bocelli entonces siga regalando goles, trae la pólvora justamente en punto para explotar, y que estos goles se estén traduciendo en resultados para el conjunto de León, ahora con la mano del Cabo Díaz. ¿Cuál es el gol que más gritó de Bocelli y el que más me gustó? A mí me parece que el de la final de Ida Tavo, contra las de la América en la casa, en el Estadio de León, cuando se alarga un poco la pelota hacia la izquierda, parecía que se rompía el ángulo, y Mauro Bocelli simplemente se la pone por encima a Muy Muñoz. Ha habido muchos goles de Mauro Bocelli, la calidad no va a estar y nunca va a estar en entredicho, pero ojalá que el matador siga entonces haciendo goles a pasto con esta playera de León. Oye, fíjate que yo precisamente hace ratito estábamos en un programa platicando de eso, y me preguntaban eso mismo, y la verdad, te soy honesto, el gol que yo más recuerdo y el que más gusto me dio, incluso lo celebré, fue el de la final contra el América, ahí estábamos en el Azteca, y mete el gol Mauro, porque se sentía muy tenso el ambiente, y ese gol como que ¡pum! lo liberó todo. Mauro siempre ha traído de cliente a las Águilas del América, si no me equivoco y si el dato no es equivocado, son nueve goles. Nueve goles le ha marcado, así es. Y todos ellos de muy buena manufactura, los que tú mencionas bajo las órdenes de Javier Torrente, en este prácticamente los últimos partidos, donde también clarea a Moisés Muñoz por encima. Mauro Bocelli tiene estos toques de fineza, yo escuchaba en la semana a Luis García hablar y presentar su opinión, es un delantero elegante Mauro Bocelli, no es un delantero que se tire al piso, que se enlode, que se sacrifique mucho, es más bien un matón del área, o una persona que sabe qué hacer con la pelota en los pies, y parece que está recuperando la inteligencia y la claridad de cara al marco, esas siempre van a ser buenas noticias para cualquiera de los técnicos que estén al frente del conjunto de León, y el Chavo Díaz pues no se puede quejar, tiene un delantero histórico ahí adelante, ¿no? Oye, que además en el caso de Mauro, platicamos, escribíamos el fin de semana, un delantero que muchas veces ha sido criticado, muchas veces se ha hablado de que si hay que sentarlo, se ha hablado de que si rompe el vestidor, que si tiene el control de jugadores, que es un jugador tan importante para el club que nunca ha pasado desapercibido, ¿no? Sí, es la jerarquía que te da un jugador de su talla, que tiene liderazgo dentro del vestidor, que tiene también clic con la afición, porque hay que decirlo, Tavo Mauro Boseli es amado por muchos aficionados, tiene sus detractores de un tiempo a la fecha, pero mientras Mauro Boseli responda en la cancha, me parece todo lo que se hable fuera de ella, saldrá sobrando. Ahora la directiva también tiene un desafío interesante, Mauro Boseli empieza a llegar a la gran madurez de su carrera, seguramente le queda uno o dos años de todavía un nivel competitivo de fútbol, y tendrán que pensar qué van a hacer primero con Mauro Boseli, porque me queda claro que el argentino se quiere quedar a vivir toda su vida en León, ha hecho negocios aquí, ha formado su familia en esta ciudad, y entonces no descartemos que Mauro Boseli pueda llegar a ser un directivo de este conjunto de León en su momento, tener un rol mucho más protagónico fuera de las canchas, pero también comenzar a buscar un talento del mismo tamaño que venga a llenar los zapatos de Mauro Boseli, que son grandísimos, y que entonces se traduzca en títulos y en campeonatos para esta afición, que siempre exige jugadores de esta clase, y siempre hay que aplaudir la visión de directivas como la de León, que en su momento lo trajo, ¿no? Así es, Luisa, y hablando precisamente del equipo, ¿se viene la parte buena del torneo, donde la Copa empieza a ser decisiva, donde la Liga empieza a ser también ya más decisiva, ya entrando en los últimos partidos? ¿Se viene lo bueno para León y para el Chavo, no? Se hace maduro el torneo, Monterrey que parece que se va a escapar, y que parece Monterrey ya habría que darle el campeonato porque está jugando por nota, eso no va a pasar en el corto plazo dentro de la Liga MX, lo cierto es que entonces viene ahora sí la complicación de calendarios para el Chavo Díaz, a mitad de semana habrá que recibir a los gallos blancos de Querétaro en la cancha del Estadio León, y buscar la clasificación a cuartos de final de la Copa. El tema de la localía no es menor, León tiene la obligación de ganar porque tiene el duelo decisivo en casa, entonces comenzará ahora sí un trajín de juegos importante para el plantel de León, viene una fecha doble justamente en la semana del 27 de septiembre, y aquí es donde Gustavo Díaz, vamos a ver si le da la inteligencia y la planeación para tener competitividad en ambos torneros. Interesante a mí me parece, Tavo, y lo hablábamos la semana pasada, la inclusión de gente como Iván Rodríguez, o el nivel que está teniendo el propio Rifle Andrade, además de que ya conocíamos de Elías y de gente como Mauro Boseli. León se está poniendo a punto, en un punto importante valga la redundancia del torneo, cuando se comienza a ser maduro, y cuando se perfilan los equipos que van a competir, pues en la recta final del torneo. Bueno, buena decisión, al menos en el timing, el cambio de técnico que le está dando hasta el momento resultados a la directiva de León. Oye, pues esa jornada doble va a ser la semana de mi cumpleaños, ahí me llevas un pastel, aunque sea al estadio, Luis. No, pues viene la América, seguramente va a haber que estar con lo que estamos hablando. Si siempre hay cliente, cuando las Águilas de la América están enfrente, seguramente festejaremos tu cumpleaños con buenas noticias, hasta vos esperamos, al menos. Ok, Luis, pues por lo pronto, te agradezco mucho que hayas estado hoy con nosotros, y pues esperemos, porque va a ser una semana de mucho trabajo, esperemos que León se vaya con los dos buenos resultados. Sí, ya estaremos por acá platicando la semana que entra, siempre es un gusto poder platicar contigo, y que nos escuchen los amigos de Zona Franca, y nosotros los esperamos en daleleón.mx, para que vean el día a día del conjunto de León, y va a ser un gusto poder leerlos por allá. Claro que sí, ahí vamos a estar también muy al pendiente. Muchas gracias a Luis, y bueno, nosotros cambiando un poquito ya de tema, ya para cerrar lo que es esta mesa de Zona de Juego, platicar acerca un poco del motocross, que bueno, el próximo año estaría en peligro la fecha del mundial que se realiza aquí en la ciudad de León, en el Parque Metropolitano. Todo dependería de que el organizador internacional, la empresa que se llama Just Stream, el promotor, decida cambiar la fecha. Lo que pasa es que esta fecha del motocross estaba para el próximo año, para el 9 de septiembre. Sin embargo, tanto las autoridades municipales, como la gente de RallyMex, que empresa encargada de realizar este evento aquí en León, comenta que esta fecha no les funciona tanto. ¿Por qué? Porque es una fecha en la cual llueve mucho, no solamente en la ciudad, sino en todo el país. Les preguntábamos precisamente a los organizadores si considerarían cambiar la sede aquí en México en caso de que Just Stream no se decida a moverla de septiembre. Y ellos decían, pues prácticamente en todo el país es igual, el clima está muy complicado. Entonces, la fecha del mundial de motocross en México está en peligro. Vamos a ver qué es lo que decide. Ya está, la gente de RallyMex ya mandó el requerimiento a la gente de Just Stream para que haga el cambio. Lo ideal sería para ellos hacerlo mediados de abril o finales para que no se empalme con el rally, porque precisamente este fue el motivo por el cual los organizadores aquí del motocross mexicano solicitaron el cambio. Pues vamos a ver qué se resuelve en las próximas semanas. Si sigue el mundial de motocross, está a quinta edición para el próximo año, o si ya dejará de haber y regresaría posteriormente. Esto no lo tienen tan claro la gente de RallyMex, qué implicaría el perder una fecha del mundial, si perderían el contacto definitivamente, si se complicaría lo de los contratos, pero por lo pronto el 2018 todavía está en la tablita. Y bueno, nosotros ya terminamos aquí la mesa de zona de juegos. Los esperamos el próximo lunes con más temas, más León, más de todo. Y bueno, también durante la semana en las intervenciones en Zona Franca. Les agradezco mucho. Nos vemos.